Hola chicos hermosas bienvenidas una vez más a este nuestro canal y pues como ven les traigo este maquillaje súper dramático en tonos neones y pues la verdad a mí me gustan este tipo de maquillajes muy dramáticos como para carnaval no sé algo súper marcado y pues este look lo hice con esta paleta de la marca Santi que me regalaron y está así así vienen los colores súper bonitos súper neones y con esta realicé este maquillaje y así es como me quedó este vídeo es una colaboración con varias chicas que hacen vídeo y nos estamos inspirando en colores neones como ya les había dicho y este es mi estilo a como a mí me gusta y las invito a que pasen al canal de las otras chicas yo les voy a dejar en la cajita de información los links para que vayan y chequen sus propuestas muchísimas gracias por estar aquí por verme por comentar por tus likes por todo y antes de irme quiero mandarle un saludo a Mireia Mireia un abrazo un beso ella vive aquí en la área de california y ella tiene varias varias veces pidiéndome un saludo así que aquí está tu saludo Mireia hola y ya las dejo con el tutorial cualquier duda comentario lo que quieren son libres de dejarlo aquí abajo en los comentarios y nos estamos viendo en otro vídeo chao bueno vamos a empezar colocando una base blanca sobre todo mi párpado móvil hasta llegar al hueso de la ceja bien difuminado enseguida voy a tomar una brocha y voy a ganar este iluminador muy bonito y voy a iluminar solamente el hueso de mi ceja después voy a tomar mi delineador y voy a empezar a hacer una línea muy exagerada larga y voy a intentar hacer un tipo así un tipo delineado pero muy marcado no importa si se equivocan muchas después se puede corregir simplemente quiero que esté súper marcado aquí en la esquina externa de mi ojo y no me salió perfecto pero pues esa era la idea no de tener como una base bien marcada tal como están mirando y después voy a hacer que la colita como un delante lineado extremo así seguimos remarcando porque lo quiero súper marcado así como están viendo no importa si se equivocan lo vamos a limpiar después voy a tomar con esta brochita este color amarillo de esta paletita que es de la marca santi que fue un regalo pero que está súper hermosos los colores y lo voy a estar colocando en la esquina interna de mi ojo y después voy a colocar este otro color neón arriba el primero era un amarillito y este es un color como verde el neón hay así a toquecitos después voy a tomar otra brochita voy a colocar este color rosita que es un fucsia igual a toquecitos y este va a ir a la mitad de mi párpado móvil hacia toquecitos bien puesto miren qué pigmentación tan bonita tiene esta paletita después voy a tomar este otro fucsia neón y lo voy a colocar por encima del primer color que puse con otra brochita voy a colocar este color naranja y éste va a ir en la esquina externa a donde va la colita del delineado ahí después voy a agarrar con otra brochita está este verde neón y voy a carmín delineado pero por encima como tipo sombra solamente para de ahora voy a tomar este delineador de plumón y con éste voy a estar delineando las pestañas en las pestañas de abajo la línea de pestañas y enseguida voy a colocar el mismo color verde que puse encima este verde neón tan bonito después voy a agarrar este color negro con una brochita suelta y voy a difuminar un poco el color verde como siguiente paso voy a delinear mi párpado móvil o conectándolo con el delineado que hice después voy a poner y en el día de agua este tinta line de bisú que está súper bonito ideal perfecto para este look ahora voy a intentar hacer un delineador rasgado como tipo árabe en la esquina interna de mi ojo perdón por los ojos chicas pero era demasiado tarde y pues ya tenía mucho sueño y pues bueno voy a intentar hacerle así está este piquito no soy experta en este tipo de delineado pero lo intenté ahora voy a colocar otra vez con esta brochita color negro con un poquito para que se vea como difuminado el color en esa esquinita donde está en la colita del delineado ahora voy a poner mis pestañas postiza y enseguida voy a maquillar mis pestañas inferiores como último paso voy a tomar este este lápiz labial y es un tono naranja y voy a pintar mis labios y como ven hermosas este es el resultado ojalá les guste o las entretenga ahorita les voy a dejar fotos de las chicas que están en la colaboración muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en otro vídeo y y y Gracias por ver el video.